Y vamos con otro grande, Rafael, hace un alto en el camino en su gira de conciertos por el mundo para presentar su nuevo trabajo aquí en Madrid, Sinfónico y Resinfónico, un doble disco que reúne sus dos últimos álbumes en el que incluye algunos temas nuevos y colaboraciones como con la diva mexicana Gloria Trevín. Sinfónico y Resinfónico le tenía dividido el corazón, ahora ya ha unido sus dos mundos musicales. Porque ha sido la unión de la música clásica, la música sinfónica, con la música electrónica. Y entonces el resultado es una bomba. Un doble trabajo que también trae nuevos temas como esta colaboración con Gloria Trevín. Quise que una mujer me diera la réplica para que ella me dijera no vuelvas. Si me vas a molestar, no vuelvas. Ha quedado fantástico, ha quedado fantástico. Se siente con más energía que nunca a sus 76 años. Lo disfruto como nunca. La gente disfruta como nunca. Y ya está pensando en su próximo trabajo que nos ha adelantado. En enero pues empezaré a grabar todo lo que será mi 60 aniversario. Y como no se entiende en unas navidades sin Rafael... Sí, cuando suenan en los comercios, el tamborilero y ya está aquí. Pues el 19 y el 20 de diciembre tiene dos conciertos aquí en Madrid. Todo vendido. Sí, afortunadamente. Gracias, Madrid. Un año más. Porque Rafael siempre vuelve a casa por Navidad. Quiero vivir libremente en mi vida. Antes, antes, antes. Álvaro en España. El 19 de diciembre. Ibiza en España. Antes, antes. 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 Antes.